¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El día de ayer se dieron a cabo los premios de la radio 2021, donde Ángel Aguilar no solo deslumbró a todos con su increíble voz y su performance, sino que también se llevó a casa tres premios, y uno de ellos fue entregado por su prima Majo Aguilar, quien no pudo evitar mostrar sus verdaderos sentimientos por el triunfo de la joven. Por eso hoy te presentamos la reacción de Majo Aguilar al ver a Ángela triunfar en los premios de la radio 2021. Antes de que la gala de los premios de la radio 2021 empezara, Majo Aguilar compartió una story donde expresaba su emoción por asistir a dichos premios. Pero en torno a todos los rumores que aseguran tiene una enemistad con sus primos Leonardo y Ángel Aguilar, bromeó con lo odioso que iba a ser estar junto al joven cantante. Estoy muy contenta porque voy acá a los premios de la radio que van a estar muy divertidos. Desafortunadamente presento el premio con alguien que me cae muy gordo, que lo voy a etiquetar aquí porque ni siquiera quiero mencionarlo. Bromeo Majo. Desafortunadamente presento el premio con alguien que me cae muy gordo, que lo voy a etiquetar aquí porque pues no, ni siquiera quiero mencionarlo. Por su parte Ángel Aguilar subió al escenario para interpretar ahí donde me ven y en realidad, luciendo de lo más bella con un corsé rojo, una torerita con flecos y unos pantalones a juego, así como unas botitas blancas. Aunque ese no fue su único look, ya que también lució una falda larga y ajustada en color verde con brillos dorados. Y tal y como lo había dicho anteriormente Majo, la intérprete de No Voy a Llorar subió al escenario con Leonardo para poder presentar el premio a la artista femenina del año. Y mientras el joven cantante presentaba el galardón, fue Majo la encargada de leer la tarjeta y pronunciar el nombre de Ángel Aguilar. Por lo que podemos ver al intérprete de Dime Como Quieres pararse de su mesa y abrazar a su hermana Neliz. Tras esto, Leonardo se adelanta para ayudar a su hermanita a subir las escaleras. Y al llegar al escenario, Majo y Ángela se funden en un abrazo. Por lo que también podemos ver que Majo le dice algunas palabras a Ángela. Además, cabe destacar que fue Majo quien compartió una foto al lado de Pepe, Leonardo y Ángela mientras estaban en el backstage. Así como compartir clips de los performance de su tío y prima. Así que sin duda alguna, Majo Aguilar está muy orgullosa de todos los logros de su familia. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.